y muy galán actor español, don Antonio Banderas, que ha dado un giro radical a su vida en estos últimos dos años. Un divorcio, una nueva pareja, y al parecer con Nicole no le hace falta ningún papel. Cambió de residencia, sale el sol, estuvo con él, y tenemos parte del detrás de cámaras de la sesión de fotos que da para una revista internacional que se llama Vanity Fair. ¿Tú sabes lo que pasó a Antonio Banderas con Melanie Griffey cuando estaban viviendo en Hollywood? Te lo cuento después de ver esa nota. El famoso galán de cine internacional Antonio Banderas engalana la portada del mes de enero de la prestigiada revista de moda, Sociales y Estilo Vanity Fair en su edición mexicana. Y en exclusiva te mostramos el detrás de cámaras de la sesión fotográfica realizada por el actor a finales del 2016 en diversas y espectaculares locaciones de España, país de origen de Banderas. Elegantemente vestido y como pocas veces, Banderas posó junto a su pareja, la guapa alemana Nicole Kimbell, y a pesar del intenso frío del atardecer, en todo momento derrocharon miel frente al lente fotográfico, dándose besos y diversas muestras de cariño. En las páginas centrales de la revista, el famoso actor abrió su corazón y habla sobre su recuperación tras el divorcio de Melanie Griffith, sobre su nuevo amor y el cariño que siente por México, entre otras revelaciones más. Autos antiguos, bellas arquitecturas, escenarios naturales y un impresionante despliegue de equipo técnico y humano fueron los ingredientes precisos para lograr una portada única de Vanity Fair, edición de enero que ya está a la venta en nuestro país. Para todos, sale el sol, Diego Barrios.